A pocos días de finalizar la temporada de verano, el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto, indicó que hay altas probabilidades de cerrar este periodo vacacional con 13 puntos porcentuales arriba de 2019, lo que significa que las estrategias que han estado implementando para atraer a los visitantes son efectivas, ya que de enero a junio 9 millones de turistas han arribado al Caribe Mexicano en este año. Estamos a la espera del corte de la temporada de verano, las proyecciones son bastante alentadoras, hemos recibido tan solo de enero a junio más de 9 millones de turistas, esto representa aproximadamente un 10% de crecimiento con respecto a 2019 y como lo habíamos comentado, las proyecciones para el verano es que haya un crecimiento del 13% con respecto a la anterior temporada vacacional de verano del 2019, que es ya con que nos estamos midiendo por cuestiones obvias, que era un año en el que no había una pandemia de promedio, nosotros seguimos con una pandemia, pero estamos creciendo, entonces nos da mucho gusto porque estamos teniendo estrategias efectivas para seguir atrayendo mayor turismo y sobre todo para seguir mejorando nuestra oferta. Mencionó que en cuanto tengan el corte de la temporada alta darán a conocer los resultados, pero esperan que se registren las cifras que proyectaron, debido a que un promedio de 43.000 turistas internacionales han arribado todos los días al destino y a esto se le suma el mercado nacional, así que la recuperación marcha por buen camino. Vamos a anunciar en cuanto tengamos el corte de la temporada de verano, pues si logramos esta cifra que se proyectó, esperemos que sí, tenemos actualmente un promedio de 43.000 turistas internacionales arribando todos los días al Estado, diariamente 43.000 turistas internacionales, esto se le suma por supuesto el turismo nacional, tuvimos una semana en verano de las cortes que hacemos cada dos veces por semana de cuántos turistas tenemos en el Estado y cuál es el nivel de ocupación, logramos sobrepasar la cifra de 400.000 turistas en una semana, lo cual nos alienta o nos muestra que las cifras que podamos dar puedan ser cercanas a esa proyección, vamos a ver, es muy aventurado ahorita decirles, pero todo parece indicar que vamos por muy buen camino. Aunque se aproxima la temporada baja, los hoteleros de Cancún y la Riviera Maya han pronosticado que las ocupaciones para ese periodo podrían superar el 70% ante la preferencia de los turistas por el Caribe Mexicano. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.